En este capítulo, en este apartado, el Gobierno de España se ha decidido poner de perfil. Por lo tanto, la postura de la Comunidad de Madrid será respetar que otras comunidades autónomas puedan tener esas herramientas y, por tanto, puedan adelantar el toque de queda, lo que consideren oportuno, pero nuestra postura como comunidad autónoma será seguir manteniendo, a día de hoy, el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, que es lo que anunció y está vigente, por cierto, en la Comunidad de Madrid desde el pasado lunes.